Vamos a hacerlo y analizar todos los errores que has cometido ¿Y por qué comete esos errores? Bueno, aquí has puesto 2x menos 3x menos x igual a 19 menos 5 Y luego has puesto 1x menos x igual a 14 Y te ha dado 0x igual a 14 Esto está mal porque 2x menos 3x ¿Cómo? Ajá, entonces te quedaría menos 2x igual a 14 y x sería menos 7 ¿En el instructor no te han dicho que compruebe lo que hace? No, ¿verdad? ¿No te han dicho que compruebe las ecuaciones cuando termina? Mmm O sea ¿Sabes lo que es el control de calidad? ¿No sabes lo que es? Bueno, pues en cualquier empresa normal que produce algo, cualquier cosa Coche Toalla Leche Lo que sea Se hace un control de calidad Que es coger cierta cantidad de lo que se ha producido Y comprobar si cumple con los estándares de calidad Es decir, probar si está bien lo que has hecho Si está mal no se puede vender, obviamente Porque si es leche y está mala Puede poner a la gente enferma Entonces A las ecuaciones también se le puede aplicar el control de calidad Es tan simple Claro, pero como es un esfuerzo Pues claro Vaya C Que os Que os quebréis esforzando No, déjalo Ya está Con que esté ese ya está Pues no, vamos a forzarnos un poquito más Que no duele tanto El control de calidad En las ecuaciones es sustituir X por el número Y ver En cada miembro se da lo mismo Aquí sería 2 por menos 7 Y esto te ayuda un montón A practicar las operaciones con enteros Pero un montón Pues luego Como no practicas bastante Luego cometes estos errores Y entonces ya claro No te sale ninguna Esto sería 2 por menos 7 Menos 14 Más 5 Menos por menos más 3 por 7 21 21 más 5 26 Menos 14 12 Y 10 menos 7 12 Entonces puedo asegurarme O me he asegurado De que esto está bien hecho ¿Vale? Esto es una vista Ingenieril de la educación O sea Llegar resultados Y cosas que funcionan No a cosas que no funcionan ¿Mmm? No Enseñar por enseñar Se sale bien Y si no Bueno pues Si alguno se pierde Pues nada Pues ya está Pues no sabe Pues no ha aprendido Pues no Vamos a hacer Si vamos a hacer algo Vamos a hacerlo bien Para hacerlo mal Siempre hay tiempo Me parece que esta Visión No tiene mucho éxito Más que nada Porque exige De un mayor esfuerzo Y un mayor compromiso Lo otro está bien Pero cuando te da Cero igual a un número Es que no tiene solución Sea el número que sea Cuando te da Cero x igual a un número No tiene solución A ver el error De aquí Aquí has puesto 2x Menos 6x Menos 3x Igual a Menos 11 Menos 3 2x Menos 6x Menos 3x Esto está bien Y ahora hecha La hecha del tirón Y ese es tu error Que hace las cosas El tirón ha puesto Menos 1x Y luego ha puesto 14 O sea Aquí hay dos errores De bulto Primer error No sé Donde ha salido Menos 1x Ah ya sé Donde ha salido Has hecho 2 menos 6 es 4 4 menos 3 es 1 Eso está mal Yo ya te enseñé Y te han explicado Basta con que yo te lo he enseñado Para que lo aprendas Así de claro Basta con que yo te lo explique una vez Para que tú Si quieres Te lo aprendas Si quieres Te dije Que había que agrupar los monomios Sumar todos los que tienen el mismo signo Entonces quedaba 2x Menos 9x Y luego Menos 11 menos 3 Has puesto 14 Y es menos 14 Entonces tenemos un problema Claro Y patente De Operaciones con el tero Si tú lo quieres arreglar Yo te voy a dar Muchísimo ejercicio No para que repases Sino para que aprendas Y la mayoría de estos errores Se dan Porque uno No está en lo que está 2x menos 9x Menos 7x Y está con la cabeza En otro lado O Tiene prisa por terminar Por no sé qué tendrás que hacer Más importante que esto Pero tienes prisa por terminar Y eso no puede ser No Menos entre menos más 14 entre 7 2 Luego has cometido aquí No Esto está bien ¿Puedo borrar? Sí 7 más 5x Menos 2 Igual a x Menos 3 Más 2x Más 2x ¿Qué has puesto? 5x menos x Menos 2x Igual a Menos 7 más 2 Menos 3 A ver si esto está bien 5x Menos x Menos 2x Bien Y aquí el error Vale esto lo ha hecho bien Pero lo haces mentalmente Te conmino a que no lo hagas mentalmente Sino a que lo escribas Porque hacerlo mentalmente Esta te hizo Esta te lleva al error Y aquí Otra vez te conmino a que lo pongas ordenado Y luego lo hagas 5x menos 3x 2x Menos 7 menos 3 Menos 10 más 2 Menos 8 Esto por supuesto Te lo voy a dejar Para que lo compruebes tú Pues ya Ya hago yo bastante ¿Te estás limitando a copiar Y ya lo verás? ¿O te estás enterando de algo? Pregunta Ya Cuando da 0 igual a 0 Hemos dicho que es una identidad Seguimos 5x Igual a 4 Menos 3x Más 5 menos x ¿Cómo? Si tu profesor también te dice Que tienes que estudiar todos los días Y no le haces caso Si le vas a hacer caso Hazle caso en todo ¿Vale? Tus profesores también te dicen Y los libros dicen Que tienes que hacer resúmenes Estudiar todos los días Eso también te lo digo yo ¿Hm? Pues a mi no me da la gana De darle la vuelta Cada uno hace las cosas Como le da la gana Como yo sé Pues lo hago como yo quiero No tengo por qué darle la vuelta Y no me voy a dar la vuelta ¿Por qué le voy a dar la vuelta? ¿Hasta ahora le tiene que dar la vuelta? Entonces Menos 3x pasa sumando Menos x también pasa sumando Y queda 4 más 5 Yo a veces creo que lo hacen con intención 5x más 3x 8x más x 9x 9x igual a 9 El 9 pasa dividiendo Y 9 entre 9 es 1 Así que x vale 1 Y tú te has equivocado Por darle la vuelta Bueno, no te has equivocado al final Te has puesto Te has puesto menos 9 Entre menos 9 Y eso te ha llevado a error Menos entre menos ¿Cuánto es? No ¿Tú crees que tú estás concentrado Cuando estás haciendo esto? Yo creo que no Yo creo que no No estás concentrado Además que te interesa poco 3x menos x Más 7x más 12 Igual a 3x más 9 Esto quedaría así Y queda Lo voy a ordenar No importa Escribí un poquito más 9 menos 12 es menos 3 Esto es 10x Menos 4x Igual a menos 3 6x igual a menos 3 Y el 6 tasa dividiendo Y queda que x vale menos 1 medio